Desde que llegué, desde el primer día, pues hice saber que venía a trabajar y no volví a la casa hasta las 11, 12 de la noche. Y te decía, reía, ¿qué vas a entrenar tú? Me decía, ¿a dónde vas a ir a entrenar? Y ya volteé y me vio y me dice, dice Dios que no estás solo y que va a llegar tu respuesta. Anoche Dios en un sueño me dijo que ibas a jugar para el Cruz Azul. ¡Hey, qué show! ¿Cómo están? Está de regreso la charla con su segunda temporada. Realmente estoy muy emocionado de estar aquí de regreso. Nuevas metas, nuevas caras, nuevas ilusiones para nuestro equipo de Cimarrones de Sonora. Y hablando de nuevas caras, el día de hoy nos acompaña un futbolista que llegó realmente a aportarnos muchísimo al equipo desde ya. Ha hecho bien las cosas en estos primeros partidos. Hoy nos acompaña Josué Reyes. Es un honor tenerte aquí el día de hoy en la charla, Josué. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. En nombre de todo el equipo de Cimarrones de Sonora te agradecemos tu tiempo. Sabemos que la temporada lleva poco, va iniciando y sabemos que andan con todo y realmente ocupados. Te agradecemos realmente tu tiempo de que estés aquí con nosotros. No, no, como te digo, gracias a ustedes por la invitación y mientras se pueda, uno está para servir. Excelente, excelente. Oye, pues ¿qué dice Hermosillo? De regreso a tu estado natal, ahora con Cimarrones de Sonora. ¿Quieres platicarme un poquito de cómo ha sido este regreso a Sonora? No, pues me siento muy a gusto, muy cómodo. Como lo dije, desde el primer día que llegué a Carmosillo es bueno volver a casa y más a defender la casa de uno. No tenía nada de problema en adaptarme porque pues no te adaptas en llegando a tu casa. Entonces, desde que llegué, desde el primer día, pues hice saber que venía a trabajar y hacer lo que me tocaba. Así es. Oye, campeón con Cruz Azul, güey, qué pedo. Qué rollo, qué rollo. O sea, no cualquiera tiene el honor de que eso sucediera. Realmente decir campeón con Cruz Azul, quién lo pensaba en los últimos años. O sea, ahí tú tienes el honor de poder decirlo. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, pero no es cualquier cosa. Sí, no, no es cualquier cosa. Y bueno, igual, desde que llegué a Cruz Azul, a las Fuerzas Básicas de Cruz Azul, era un sueño que tenía. Sabía que muchos lo hacían ver como imposible, pero nunca lo vi como imposible. No, realmente el sueño de muchos, jugadores que pasaron por generaciones completas en el equipo y no lo podían lograr. Y tú estuviste presente ahí en ese plantel campeón después de tantos años. O sea, como te digo, ahorita sigo platicando un poquito más de eso, pero ¿qué tal si empezamos con tus orígenes? ¿Quién es Josué Reyes? ¿De dónde salió? ¿De quién es? Tus orígenes en tu vida, vaya. Pues yo soy de Ciudad Obregón. Soy de ahí, de una colonia de Obregón. Se llama Oscar Ruso Boguel, al sur de la ciudad. Me gustó siempre el fútbol. Me gustó en general todos los deportes, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el deporte me gustaba. Y me invitaban a jugar fútbol y base y yo iba a básquet, todo, todo. Y no importa que no sea partido oficial, si era una reta, si era con los amigos. Diversión. Sí. Y me gustaba más jugar en el barrio, en mi barrio, que en las ligas municipales. Si te cuento de mí, yo no tuve, así como tal, selecciones KGM, selecciones Sonora, ¿no? O sea, no pasaste por esas categorías. No, solo en las sub-13 y en las infantiles fui una y una. Que me tocó venir aquí a Hermosillo y después hasta la secundaria me tocó venir otra vez a Hermosillo, pero ya era de las escuelas, que igual jugaba con mis amigos que eran todos los de ahí de mi barrio. Por eso salía con ellos, porque otra de las cosas que no me gustaba era viajar. Me gustaba jugar en Obregón y no me gustaba salir. ¿Por qué? ¿No? La mayoría de las personas les ilusiona eso. Pues, o sea, y también cuando eres niño y estás en un equipo de fútbol y así, ah, es emocionante, vamos a ir a jugar acá, acá. Sí, no, yo no, yo no, la verdad, siempre, no sé, era como uno de mis defectos que tenía. ¿De casa? Ajá, sí, me decían, vamos a ir a jugar a Hermosillo, que era lo más común venir a jugar a Hermosillo. Yo les decía, no, yo no, yo mejor los espero aquí, ustedes échenle ganas de ir. ¿Están así o sea? Sí, no, no venía. Y, por ejemplo, ya en la secundaria que me tocó venir a jugar un estatal aquí, fue que mis amigos, vamos, vamos, y yo les decía, no, es que no, ¿para qué vamos a ir? Vamos, vamos, hay que ir, y se ponen buenos, y no, les decía, no. Y al final fue como el mismo día, vamos, pues, y me vine en el camión con ellos, y fue de mis primeras salidas, ya de ahí en adelante creo que como que empecé a agarrarle el gusto porque ya era diferente, pues, viajar con los amigos a comparación de una selección que muchas veces no conoces a todos, y empecé a salir así. En la prepa también me tocó ir a un nacional, bueno, me tocó llegar hasta el nacional, y igual jugué aquí en Hermosillo, jugamos en Guaymas, y nos tocó ir hasta Colima, a Manzanillo, Colima. Igual fui porque iban todos mis amigos, toda esa generación que me tocó, me tocó en la secundaria, en la primaria, en la secundaria y en la prepa. O sea, fue lo que te animo entonces a seguir. Sí, a salir. A salir, ajá. Y te digo, a mí me gustaba más jugar en el barrio, en las canchitas, en la tierra, me gustaba mucho jugar en la calle, en mi calle, y todos se acuerdan, todos mis vecinos se acuerdan, porque ahora que voy, me decían, oye, ¿te acuerdas que te ibas jugando desde las 8 de la mañana hasta las 12, 1 de la mañana? Y yo decía, sí, pues es que el fútbol me gustaba y no había... O sea, ¿y no hay más diversión que presión entonces? Sí, sí. O sea, ¿sí? Sí, realmente sí, y me acuerdo que hasta me regañaban porque se llegaba el domingo y yo me levantaba a las 8 de la mañana y no volvía a la casa hasta las 11, 12 de la noche. ¿Por jugar? Porque iba a jugar un torneo, el otro, el otro, me aventaba hasta 5 partidos en un domingo. Y me acuerdo que me regañaban porque... ¿Recantía todavía? Sí, llegaba el lunes y pues tocaba levantarse para la escuela y yo estaba liquidado, sí, no, no quiero ir, no quiero ir. Y mi mamá se reía, bueno, ahora se ríe, antes se enojaba, ¿no? Porque me decía, es que te llevabas todo el día jugando y nomás no te levantaba yo para que fueras a jugar y tú te levantabas solo a las 7 de la mañana y a la escuela, eran las 11 y seguías dormido. Y yo le decía, no, es que no me gusta la escuela, no es lo mío. Y yo le decía, la verdad, pues no es lo mío. Desde chico sabías tú que lo tuyo era el fútbol. Sí, sí, lo que siempre quise y gracias a Dios se me dio, porque te digo, lo mío, no, la escuela no, no era burro, era flojo. Sí. Lo mismo que te dicen los maestros, es cierto. ¿Te divertía el deporte, el fútbol? Sí, sí, igual en la secundaria me acuerdo que era un problema porque, bueno, yo iba en la tarde y te digo, a mí todo lo que tenga que ver con la gente de mi barrio a mí me gusta y en la tarde pues iban todos los de mi barrio, todos, pues tú sabes que tienen la fama de que en la tarde es pura fichita. Y sí, sí es así, me acuerdo que no tenía mala calificación, pero mi lista de reportes era un libro para mí solo y me cambiaron en la mañana por el fútbol, que ahí fue cuando empecé a jugar ya más formal, que el profe de ahí de la secundaria, el profe Sami, me habló y me invitó, me dice, ¿sabes qué? Te voy a platicar hasta cómo fue mi primer entrenamiento donde yo no, no, te digo, no era formal lo que yo hacía. Sí, sí, tú cuéntanos. Me dice, ¿sabes qué? Vamos a entrenar el miércoles en una cancha allá de Obregón, se llama La Bombonera, era una tierra y piedras, palos, vidrios, todo. Y me dice, vamos a entrenar, me dice, a las siete y media. Y le digo, yo salgo a las siete, le digo, salgo de la escuela y me voy, no hay bronca, está cerca, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue, me alisté para la secundaria, me alisté para la escuela y en mi mochila eché los zapatos nomás, metí los zapatos. Siempre pues llevaba un cuaderno o dos a la escuela nada más. Sí cabían ahí. Sí, metí los taquetes y ya le decía a mis amigos, voy a ir a entrenar y se reían, ¿qué vas a entrenar tú? Me decía, ¿a dónde vas a ir a entrenar? Voy a ir a entrenar, voy a ir a entrenar. Total, se llegó la hora de salida y fui al campo y llegué y todos entrenando, platos, conos y balones, sí, y había jugadores muy buenos, yo los conocía porque me tocaba jugar con ellos en el barrio y eran de mi generación, pero yo nunca había hecho eso, pues. Y ahí te lo tirabas a seguir con el fútbol, o sea, seguías haciéndolo tú por diversión y fue cuando el profe te dijo, jálate ya no vas a entrenar. Sí, ya ahora sí como, te digo, más formal y llego al entrenamiento y me dice, ¿no vas a entrenar? Sí, le digo, sí. Y me quito la mochila así y se me quedó viendo, yo saqué mis taquetes, me quité los tenis y me puse los taquetes así, pantalón de la escuela y la camisolina. Y me dice, ¿no traes chorro? No, pues así mero, le digo, así con el uniforme. Y yo me acuerdo muy bien porque todos se me quedan viendo así como, ¿y este qué? Y a pesar de que, digo, eran mis amigos. Y, ay, güey, ¿no traes chorro? No, pues así mero, de todas maneras, pues como iba a ver qué pasaba y empecé a entrenar y me acuerdo. Sí, con pantalones. Sí, el primer entrenamiento así lo hice, me regañaron, pues el profe me regañó porque lo hice así. Y, te digo, empecé y el primer balón que me tocó patear a la portería, pues yo sabía que todos me estaban viendo a ver si le pegaba bien, si le pegaba mal y no, pues empecé a entrenar. O sea, desde que llegaste entonces tenías, pues tenían los ojos en ti por cómo ibas. Sí. Y obviamente pues se iban a fijar y a ver qué tal. Sí, te digo, ya muchos ya sabían cómo jugaba porque, te digo, desde la primaria empecé ahí. Y, te digo, yo lo miro así más formal desde la secundaria porque, pues en la primaria iba a entrenar, pero pues, de niño, pues, ¿qué podías hacer? Era correr, te la tiraban y pegarle a la portería. Y entonces ahí empecé, en la secundaria empecé ahí con el profe ese a jugar con el profe Sammy. Y él fue el que me empezó a entrenar, te digo, más formal porque yo jugaba bien, pero si me preguntabas algo de, ¿de qué juegas? No, pues de lo que me pongas. Tú por diversión. Sí, hasta porteriado, me acuerdo que hasta. De hecho él, en la secundaria, te digo, me cambiaron por el fútbol y jugamos la Copa Coca-Cola. En Obregón fue un torneo, jugamos el estatal contra Hermosillo y empatamos 1-1, un penal de último minuto y me tocó tirarlo. A mí me acuerdo algo muy chistoso también con él porque hacen el penal y yo sabía que él me iba a poner a tirarlo. Y yo voy a revisar al que le hicieron el penal y yo escuchaba que él me gritaba, Josué, Josué. Y yo no lo volteaba a ver porque yo sabía que me estaba gritando para decirme que yo lo iba a tirar. Y yo estaba nervioso, la neta, estaba nervioso y volteaba así. Y me dice un amigo, oye, hey, te habla el profe, te habla el Sammy. Y yo, sí, ya lo escuché. Le decía, pero no volteaba, no volteaba. Y ya volteo. Y me dice, tú lo vas a tirar. Y yo me acuerdo y me da risa ahora, pero en el momento pues estaba nervioso, la verdad. Y te digo, me tocó meterlo. Lo tiré, lo metí y uno de mis compañeros se metió al área y me lo repitieron. Y lo volví a tirar. Me acuerdo, ya el segundo cerré los ojos y le pegué fuerte. Y entró. Y en los penales, me acuerdo que el mismo profe me da los guantes. Toma, tú lo vas a parar. O sea, ¿te tenía? Sí, sí, me tenía una fe. Y ya, sí, está bien, porque me gustaba porteriar y para los penales era bueno, pues. Era bueno para los penales. Y me acuerdo que paré, dos penales paré y ganamos ese total. O sea, tú te llevaste todo ese juego completamente. Estuvo muy bueno, la verdad. Y luego, pues, de portero. Sí, estuvo muy bueno y... O sea, son esos juegos y esas experiencias que sin ser profesional se quedan marcadas. Sí. Para toda la vida, ¿no? O sea, me estás contando hasta los detalles. O sea, está cañón. Sí, no, y creo que ahora me va bien por todo lo que aprendí en las canchitas del barrio. Porque realmente no era un futbolista que era muy bueno. Era un futbolista que, pues, hasta la fecha le he hecho muchas ganas. Claro. Y me gusta, me gusta, me preguntaban una vez por qué defensa, porque me gusta, me gusta defender a muerte y no me gusta perder. Sí. Entonces, cuando jugaba en el barrio me tocaba jugar con personas grandes, de hecho, hasta exprofesionales. Y le entraba, sí, le entraba y era algo de lo que a ellos les gustaba. De hecho, tenía 15, 16 años y me tocó jugar ahí en la Elite, que era la top de Obregón. Sí. Con jugadores que yo los miraba y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí con esto? Si son los caballos de Obregón. Son lo mejor que hay. Y ellos ya estaban grandes y yo, pues, apenas estaba empezando. Sí. No, no me daba miedo. Y, de hecho, igual otro de los que me tocó otra, o sea, que fuera mi DT, de ahí, Alejandro, él, igual otro que siempre me apoyó, fue como una sorpresa porque íbamos a jugar semifinales contra otro equipo que era de lo mejor, sí. Y me acuerdo que empezó a decir todos los nombres y me mencionó. Y todos se voltearon a ver así como eran semifinales. Y de, ¿qué estás haciendo? O sea, son semifinales, ¿por qué vas a meter? No, lo voy a meter, lo voy a meter. Y vas a jugar ahí de defensa adelantado, vas a jugar. Y yo volteaba y no, pues, sí. Y algo que nunca he tenido, o sea, podría tener nervios y todo, pero nunca he tenido miedo. O sea, si me toca entrar, me toca entrar y voy a hacer lo que está en mí. Si da o no da, ya es otra cosa, pero siempre lo he visto así. Y ese tipo de cosas marcan, la neta, ¿eh? O sea, porque hay quienes, o sea, hay muchos futbolistas, incluso profesionales, que les da miedo, les da miedo entrar una pelota con la cabeza, les da miedo unas barrigas, les da miedo. Y tú, pues, dices, desde morritos, te enfrentaste con grandes. Sí. Hubo un equipo que era de los top ahí de la liga y tú le entrabas. Y el entrenador confía en ti, que eso también, pues, siento que marca. O sea, sí te da confianza, ¿sabes? Sí. Ahora que ya cuando empecé a jugar profesional, creo que me di cuenta que sí, realmente cuando el entrenador te da ese apoyo, esa confianza, uno se suelta y sabe que aunque, porque errores siempre va a haber, pero aunque cometas errores, sabes que él te va a apoyar. Y realmente juegas más a gusto. Igual ahora que estoy aquí con el profe Gaby, es algo así. Sabes que te da las herramientas que confía en lo que tú, en tu nivel, pero sabe que si, o sea, uno sabe que si te equivocas, no es como, ah, te equivocaste, ya vas para afuera y te vas a sentar. No, es algo que, un riesgo que él sabe que corremos. Y el salto del barrio al profesionalismo, a lo profesional. Y creo que me contes también lo que te dijeron en tu casa, tu mamá que me decías que te regañaba, que por qué has cuidado a la escuela y ahora que le dices que, pues no, quiero ser ya profesional. ¿Cómo estuvo todo ese rollo? Bueno, desde chico mi familia es cristiana. Y siempre desde chico era de, vamos a la iglesia. Y yo, no, vamos a la iglesia, no, en la mañana, el domingo, pues se llevaba el domingo y sabía que era ir a la iglesia. Y cuando empecé a jugar, los partidos eran a las 10, 11 de la mañana y yo tenía que ir a la iglesia, porque si no iba a la iglesia no me dejaban ir a jugar. Entonces yo lo que hacía era, me levantaba, hacía mi mochila y llegaba a la iglesia, a las 9, a las 10, ya me salía. Y sin que se dieran cuenta mis papás. Venga, no te vas a cumplir. Sí. Y me decían, ¿a qué hora te fuiste? No, como a las 11. Como no me sentaba con ellos, no, como a las 11, 11 y media. Seguro, sí. Y yo, la torre, pues estaba echando mentiras todavía. Y me acuerdo en ese tiempo era tanto mi deseo por llegar a jugar profesional que en las noches yo solo me ponía a orar, a pedirle a Dios que realmente era mi sueño ser profesional. Y así, así. Y llegó un momento donde, no sé, yo no sentía respuesta y no salía de donde mismo. Y yo sentía que ya me iban a correr, porque ya se faltaba una semana para el registro y no me registraban, no me pedían papeles, nada. Pero bien dicen, como es lo que está haciendo en los tiempos de hoy. Sí. Y me acuerdo que siempre que llegaba a la iglesia, mis hermanos eran de la alabanza ahí. Y me gustaba sentarme cerca de ellos porque a mí siempre me gusta mucho la música. Y me gustaba siempre sentarme cerca de ellos. Y ese día estaba un pastor ahí, Julián Bedoya, que ya después se hizo muy amigo, que yo no lo conocía, conocía a mis hermanos ahí y todo. Y siempre que me acuerdo de esto me da hasta escalofríos porque te digo, yo realmente no sentía respuesta. Ya tenía una semana y media, dos semanas pidiéndole a Dios y todos los días y no sentía respuesta. Y en eso me acuerdo que yo estaba así, como me viajé en un momento, estaba viendo el piso y estaba ahí la iglesia y todavía música. Y me acuerdo que de repente a lo lejos escucho, ¿cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? Y a ver, espérense, espérense. ¿Cómo se llama tu hermano? Y yo volteé así y me estaban viendo a mí, todos me estaban viendo a mí. Y yo me quedé así como, ¿qué pasó? ¿Me dormí o qué? Dije yo, ni cuenta me di. Y a Josué, y a volteé y me vio y me dice, dice Dios que no estás solo y que va a llegar tu respuesta. Cuando me dijo eso, yo empecé a llorar. Empecé a llorar porque yo no le había dicho a nadie, nadie sabía que yo estaba orando a nadie. Y yo me agaché así y empecé a llorar. Ya, o sea. Sí, realmente era la respuesta que estaba buscando. Día siguiente, fue el domingo eso, el día siguiente, lunes, llego y, oye, Josué, necesitamos que traiga tus papeles. O sea, el doble de lo que había sentido un día antes. Y fue como de, bueno, ¿sabes qué? De aquí en adelante todo lo que haga va a ser para... Por Dios. Sí, por Dios y para Dios. Y si me toca trabajar va a ser para eso. Y le dije, mamá, ¿sabes qué? Ya, le dije, me voy a meter a la escuela. Tenía la propuesta ahí de una universidad, de Edson, de meterme con beca y todo. Y dije, ¿sabes qué? Ya, le dije, voy a meterme, voy a jugar mi último torneo en tercera y me voy a meter a la escuela. ¿Sí? Entonces, este, mi amigo, el que te digo, Gama, él es un año mayor que yo y estaba en su año ese que no haces nada. El sabate. Sí. Y también le ofrecieron. Total que fuimos, hicimos el trámite, nos quedamos, el examen lo reprobamos. Y ya nos metieron por una que se llama semestre cero, que es como para los que no quedaron. Entras condicionado a sacar 8, de 8 en adelante, los primeros, creo, 12 semestres, creo algo así. Y ya me dicen, a mí nunca me mencionaron eso. A mí me dijeron, ¿sabes qué? Métete por semestre cero y en segundo te cambiamos. Ah, bueno. Y fui a la charla del semestre cero, fuimos. Y la carrera, para empezar la carrera que queríamos, no estaba. Y ya. Y le marcado. Oye, ¿sabes qué? El profe Tao, me acuerdo. Oye, profe, este, no, no está la carrera. No, pues agarren otra en lo que está nada más, en el segundo yo los cambio. Y ya, colega. ¿Qué dice? Dice mi amigo. No, pues que agarremos otra, güey. Sí. Y ya, pues ahí estábamos viendo. Y lo, la carrera es, era licenciado en ciencias del ejercicio físico y el deporte. Y estábamos viendo. ¿La que tiene usted? Sí. ¿Y cuál? No, pues no sé, güey. ¿Cuál se parece? No sé. Sí, así lo estábamos viendo. ¿Cuál se parece? Y miramos una que decía, licenciado en ciencias de la educación. Pues esa, esa, ¿se parece? Pues sí, me dicen, no, pues obres, esa, 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 ahora lo puedes. Y nos vamos a apuntar a cuál. No, licenciado en ciencias de la educación. Ahora le decimos. Y ya nos marca el profe. ¿Cuál se metieron? No, pues la única que se parecía ahí más o menos. ¿Cuál? No, licenciado en ciencias de la educación. ¿Tan seguros? Dijo. Pues sí, le dije, es la que se parece. Ah, bueno, pues ustedes saben. ¿Ya? Empezamos a ir a la escuela. El primer día me acuerdo que entramos y volteé así yo y puras mujeres. Y, güey, le dije, ¿en qué nos metimos, güey? No, pues en lo que decía, pues, ah, bueno, ya no, buenas tardes. Y empezó la maestra a dar la clase y qué bueno que les gusta esta, esta, esta carrera, que les gusta trabajar con niños de primaria, de educación básica. Y me quedé así. ¿Los maestros, pues? Sí. Y sí, pues ya dice, no, pues los futuros maestros de primaria y así. Y yo volteé ahora a mi amigo así como, ¿de dónde nos metimos? Y no, pues un jurón teníamos nosotros la letra. No, pues ya ni modo, hay que darle, ya pues aguantar hasta segundo. Recuerdo que empezamos muy bien. Los primeros cuatro días llegábamos temprano, entrábamos a todas las clases. O sea, sí no hacíamos tarea porque nunca hemos hecho tarea, pero empezamos muy bien. ¿Ya? Acabó el quinto día, viernes, llegó el lunes, entramos a las ocho, y estaba mi amigo a las ocho en la casa, y yo me iba levantando ocho y media. Ay, pero aunque les decía, llegamos ya a las ocho, pues no entramos, ya llegamos a las nueve, sí. No, pues llegamos como nueve y media. ¿Entramos? No, pues ya a las diez. Sobre, ¿qué hacemos? No, pues quiero desayunar y afuera había unos burritos y nos fuimos a comer burritos y todo. A la que entramos, había examen. Y ya, oye, me acuerdo que era como de las entrevistas para hacer preguntas y todo eso. Y ahí más o menos me acuerdo que en la prepa nos habían dado una clase parecida y más o menos ellos ahí contestaba. Y mi amigo lo tenía a un lado y como que se fijaba, sí. Y yo le hacía así, tapaba el examen. Y yo le volteaba así como, ¿qué estoy haciendo aquí? Estábamos perdidos, realmente no estábamos en... O sea, segunda semana y ustedes ya no sabían qué estaban haciendo ahí. Sí, ya. Y ya me acuerdo que entregamos el examen y todo y esperamos a que lo calificaran. Y ya, pues la típica, a ver, ¿cuánto sacaste? No, ¿cuánto sacaste tú? Y ya le digo, ¿cuánto sacaste? ¿Qué aprobado? ¿Cuánto? Y así estábamos, ¿cuánto? ¿Cuánto? pues, ¿cuánto? Le decía, ya dime, sobre 5.5. Esta te gané, le dije 6. Y ya un curón y todos se nos quedaban viendo porque pues éramos los únicos piratas que estábamos ahí y no sabíamos ni qué estábamos haciendo ahí nosotros. Nada más por estar. Sí. Y ya, pero eso sí, entrenar y todo, el gimnasio íbamos sin falta. El gimnasio era en la mañana y íbamos al gimnasio y todo. Y ya, mi mamá le gusta el fútbol porque mi papá jugaba. Y porque yo jugaba, pero mi mamá no era, y sabía que el equipo de la casa era el de mi papá, el de las chivas. Mi papá era las chivas y pues, todos chivas. Y siempre tiene que haber uno que le va a la América, ¿no? Y tenía un hermano que le iba a la América. Y me dice, me acuerdo clarito porque una plática con mi mamá me dice, anoche Dios en un sueño, me dijo que ibas a jugar para el Cruz Azul. ¿Qué? Y yo me empecé a reír, le digo, mamá, el Cruz Azul, le digo, ni siquiera le voy al Cruz Azul, ni siquiera en la casa conocen el Cruz Azul. Y algo que se me hizo muy raro, era que mi mamá me dijera que el Cruz Azul sí, te digo, no. Nada que ver, ¿de dónde se le ocurrió el Cruz Azul? No, 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 Dios me dijo que ibas a jugar el Cruz. Sí, ama, sí, está bien. Yo me acordaba que me habían dicho de un visor, pero nunca me dijeron quién. Y me acuerdo que de repente jugamos en Wasabi, íbamos muy bien en el torneo, y ese partido Wasabi jugamos muy mal y perdimos 2-1. Y me acuerdo que el presidente del equipo venía enojado, porque realmente cómo habíamos perdido. Y ya, el lunes me hablan, buen día, José, ¿ya estás en México? ¿De qué me estás hablando? Sí, no, ¿en México para qué? Estoy en Obregón. ¿No te dijeron? Y yo, ¿de qué? Te tenías que presentar hoy en la Noria, para visorías con Cruz Azul. ¿Qué? Y yo fue así como de, no sé, ni qué contestar, porque estaba primero impactado, porque me estaban diciendo que me tenía que presentar con Cruz Azul. Tú no sabes nada, ¿no? No, no, nada. Y luego me acordé de lo que me decía mi mamá, de vas a jugar para el Cruz Azul, y luego otra oportunidad, otra última puerta. Y fue de, no, ¿sabes qué? No, no me avisaron, pero si me da chance, yo me presento mañana ya. Ah, bueno, te vamos a esperar para mañana, porque las visorías, el reclutamiento, es una semana. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Sí, te vienen para hoy, para mañana, está bien, sí. Y yo me acuerdo que empecé a hablar, ¿saben qué? Me marcaron, así, voy a Cruz Azul, necesito que me ayuden, el que pueda prestarme dinero, que me preste, porque mis jefes no tienen, y mis jefes empezaron a sacar ahí lo que tenían ahorrado, y mis amigos, ya te pongo 500, ya te pongo 100, 100, así. Lo que se puede aportar, sí, sí, sí. Entonces, busqué vuelos, llego al aeropuerto, y llegó el mostrador, y oye, fíjate que sale un vuelo, y no, me dijo, ya se cerró el vuelo, ya está por despegar. Y yo así de, no es cierto, no me puede pasar esto, y le marqué, oiga, fíjese que, pues se me fue el vuelo, no sé qué hacer, no hay otro vuelo, y me habló la muchacha, y me dice, ¿sabes qué? Me dice, ahorita me dice, sale un vuelo para Guadalajara, y con escala en Guadalajara, pero te tendrías que caer toda la noche en Guadalajara, en la mañana, sale a las 5 de la mañana, de Guadalajara, México, y le dije, espéreme, y le marqué, oiga, fíjese que, me proponen esto, de salir así a Guadalajara, vente, me dijo, tú vente, bueno, llegué a Guadalajara, al aeropuerto, salí, volteé para todos lados, y quería acostarme, y me daba miedo quedarme dormido, perdí el salón, que parece el otro vuelo, sí, y me acuerdo que, me agarré mi teléfono, y puse alarma cada hora, y llego a México, y le hablo al visor, y le digo, oiga, estoy aquí en México, y me dice, bueno, agárrate un taxi, dile que te traiga la Noria, y yo salgo así, y para empezar, salgo del aeropuerto, y veo, sí, y el taxi, y no, no, me decían los taxistas, no, no, es que ahí no te pueden recoger, tienes que ir adentro del aeropuerto, ya fui, y le digo, ¿me puede dar un taxi para la Noria, por favor? ¿Para la Noria? Sí, ¿qué alcaldía? y me empezó a hacer preguntas, y yo, no sabía ya, no sé, y a él le dije, me dijeron que la Noria nada más, entonces me dice, espérame, le voy a marcar un taxista, que tiene tiempo en esto, y ya, oye, fíjate que aquí es un muchacho, que va para la Noria, así, así, y yo le dije, dígale que voy para Cruz Azul, y ella me dice, ah, dice que va para Cruz Azul, ah, ah, esa es, ah, bueno, gracias, y ella me dice, no, que es Xochimilco, y ya, pues bueno, y dije, ahí te voy, miré un cartelón, y decía Cruz Azul, y le dije, ahí es, le dije, ahí es, le dije, yo el taxista, y el taxista volteó, sí, ah, me deja, llego a la puerta de la Noria, y le digo, oiga, vengo con Felipe García, y ya llegó, y lo vi, y su foto de perfil, pues se parecía, y yo lo saludé así, y ya me hizo así, y ya el guardia me dice, ah, bueno, pásale, llego, y me dice, ¿cómo vienes? y yo, bien, bien, yo vengo bien, sin dormir, pero sí, sí, le dije, la verdad, no he dormido nada, pero vengo bien, y me dice, ¿listo para entrenar ya? sí, listo, listo, yo lo que quería era que me metieran, me dice, bueno, vamos a dejar las cosas en la casa del club, que era adentro de la Noria, y vamos al servicio médico, que te cheque el doctor, y si no hay problema, entrenas, bueno, me acuerdo que en las noches igual, yo solo en el cuarto, allá en la Noria, me hincaba, y le pedí a Dios que, por favor, que, sí, oye, ¿qué crees? me dice, ¿qué pasó, profe? ¿te quedas? no, no quedaste, me dijo, y yo me acuerdo que sentí que me apretó el pecho, y quería hasta llorar, y le dije, no, ni modo, le dije, pues sabemos que estas así son, no, le dije, a lo mejor más adelante se vuelve a presentar una oportunidad, y se empezó a reír, me dijo, no es cierto, me dijo, si quedaste, me dijo, que vayas a Obregón por tus papeles y tus cosas, y yo se fue como un giro total, porque decirme, no quedaste, ¿tú te la creíste? Sí, pues nunca, no lo conocía, y no esperaba que me hiciera una broma así, entonces cuando me dice, sí quedaste, no sé, así reírme, llorar, emociones, completamente, claro, y se ve por tus cosas, a las cinco y media, salí un vuelo para Obregón para que te vayas hoy, ah bueno, y me acuerdo que iba caminando para el cuarto, y llego al cuarto, y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y le marco a mis papás, y no podía hablar de lo ahogado que estaba para decirles que había quedado, sí, 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 y en ese tiempo, en ese momento me acuerdo que estaban mis hermanos en mi casa, y así llorando como pude, quedé, les dije, fue lo único que me salió, quedé, y se escucha que empezaban a gritar, y que, gracias a Dios, sí, ahí voy para allá, les dije, ahí voy para allá, ahí voy en la noche, llego, y sí, ¿te viste rápido por tus cosas? Sí, hice mi maleta, sí, me acuerdo que metí a las cosas como sea, yo quería llegar, sí, quería llegar y decirles a todos que había quedado, y una vez un amigo me lo preguntó, y me dice, güey, ¿tú eres campeón con Cruz Azul? Y yo le dije, sí, sí, güey, sí me veo campeón con Cruz Azul, ¿a pesar de que todos estos 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 han podido? En Hidalgo, cuando me tocó jugar en Hidalgo, en Cruz Azul, Hidalgo, me hice amigo, muy amigo de una persona de ahí de Cruz Azul, que era, era aficionado, pero no era nada que ver con el equipo, sí, me acuerdo que, que yo le decía, güey, para ser campeones, tengo que estar yo ahí, güey, y me decía, es que güey, no entiendo, ¿por qué no, no les dan chance a ustedes si, si lo hacen muy bien? Sí, sí, sí. Y me acuerdo que, el siguiente torneo, me registraron en primera, me registraron en primera, estuve todo el torneo en la banca, no jugué, salí a banca y todo, con, con Pedro Caixinha, pero no jugué. Él fue el entrenador que te subió al primer equipo. Sí, Ricardo Palazzo fue el que, siempre me había querido en primera, de, bueno, otra de las batallas que siempre tenías, que siempre me cambia el nombre. ¿Y cómo te dije? Y me dice, Yoshi, calienta, y yo me acuerdo que cuando me dijo calienta, me quedé congelado como, tres segundos, y volteé así, me volteé a ver otra vez, y me levanté, y ya, me levanté, y cuando iba saliendo, ponerme la casaca, me dice, ¿estás o no? Y le dije, sí, y en eso, centro, segundo poste, me volea, gol, 2-0, y ya fue que, no sabes qué, Orbelín, calienta, y ya vas a bajar al piojo, no, siéntate, siéntate, ahorita vemos, y ya fue cuando dije, no, ya, ya está, no tiene caso que entre, él sí, lo que siempre ha tenido es que siempre busca ganar el partido, siempre busca más, entonces dije, no, ya no, ya no se va a dar. Lo que me queda muy claro es que cuando me levanté, y fui a correr a calentar, mucha gente me ubicaba, y me gritaba, que ya entrara, que iba a entrar, que le echara ganas, sí, me acuerdo cuando estaba haciendo piques, llego, y me dice, estira un poco, y cuando estaba estirando, a mi lado derecho estaba una de las televisoras, y dice, sí, este joven cajemense, que no ha hecho su debut, probablemente había sus primeros minutos en primera división, y tú escuchaste, sí, yo escuchaba, y yo me acuerdo que respiraba nada más, y decía, ya, quiero que pase ya, quiero que pase ya, no miraba si iba a pasar bien, si iba a pasar mal, siempre he dicho, que pase ya, que pase lo que tenga que pasar, pero que pase ya, tuviste muchos, llamerito, llamerito ahí, sí, y después me dio miedo, sabes, me dio miedo ser el llamerito, porque muchos así, que se quede, pues, y decía, no, yo no puedo ser el llamerito, yo no quiero ser el llamerito, yo tengo que debutar, tengo que debutar, pasa, pasa el torneo, llega Siboldi, y me manda a la segunda otra vez, estaba cenando en el restaurante de Cruz Azul, que le pertenece a Cruz Azul, y me acuerdo que estaba comiendo unas enfrijoladas, y en eso veo que Pablo brinca y cae, y no se levantaba, Pablo Aguilar, y estaba con varios compañeros, fue la lesión de Pablo Aguilar, que duró, sí, sí, y me acuerdo que, ay, no se levanta, no se levanta, qué le habrá pasado, no se levanta, entre broma y no broma, les digo, pues ya estoy, ya estoy, y ya, y se empezaron a reír, porque sabían que en Hidalgo, no se fijaban mucho, y me hablan, oye, ¿sabes qué? no vas a jugar el fin de semana, subes otra vez, sí, no vas a jugar el fin de semana, porque probablemente se te mande a llamar, ah, bueno, no hay problema, el lunes me presenté a entrenar en la noria, el martes era el partido, de con Cacaf, la vuelta, que probablemente se lesionó de la rodilla, un año, creo, y me dice el profe Siboldi, ¿sabes qué? me dice, te vamos a traer, porque, porque vas a jugar, y yo me quedé así como, o sea, fue de, no, a ver si hay chance de que entre, no, vas a jugar, te aseguraba que vas a jugar, y me dice, ¿estás listo? sí, le dije yo, sí, sin problema, y, y con Santi, que era de los que yo, yo llegué a la sub-20, y Santi lo subieron de la 17 a la 20, entonces nos hicimos amigos de siempre, sí, 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 y cuando él iba a debutar en liga, en el torneo que me registran a mí en primera, me tocó concentrar con él, él iba de inicio contra Tijuana, con Caixinha, era cuando le estaban dando ya minutos de tiempo, que empezó a jugar, sí, y yo le empecé a hacer carrilla, me acuerdo de esa vez, yo iba a banca, y le decía, ¿qué, ¿estás cagado o qué? no, me dice, no, y él decía, no, sí, sí, era así, y yo le empecé a decir, no, si se te nota, güey, que estás acá, no vas a poder ni dormir, y así, entonces él debuta y todo, le fue bien, y ya después cuando me toca la chance esta de la CONCACAF, me acuerdo que en la comida me decía, ¿qué, güey, no vas a comer o qué? y yo, sí, güey, pues ahorita, y estás cagado, estás cagado, no vas a jugar, y ya me acuerdo que me reía, porque nos llevábamos mucho así, entonces, ya llegó el momento de llegar al estadio, se acaba el partido con CONCACAF, y me dice, no, pues gracias, ya puedes regresar Hidalgo, güey, bueno, dije yo, ya está, y igual, si Vuelve me habló, me pasó a la oficina y me dice, ¿sabes qué? vamos a empezar así, va a empezar Romo con cata de centrales, si vemos que en el medio no tenemos una buena presión, vamos a subir a Romo, vamos a subir a entrar para arriba a Orbi, y vas a entrar, así que estate pendiente, porque hay probabilidad de que sí juegue, en la concentración, fue cuando empezó el tema de COVID, y me acuerdo que me empecé a sentir mal, y yo me acuerdo que le dije al doctor, el doctor, cuando llegué a la sub-20, era el mismo doctor, lo habían subido al primer equipo, le digo, ¿sabes qué, güey? le dije, me siento mal, pero no digas nada, si tú te preguntan, todos están bien, nada más si dame pastillas, es malo, o sea, no te contemplan, yo le dije, ¿sabes qué? dame pastillas para todo, dame pastillas hasta para las pastillas que me vas a dar, pero no me saques, tú di que estoy bien, que sí puedo, y me acuerdo, empecé a calentar, el segundo tiempo, y me sentía mal, aturdido, sentía, o sea, desubicado, no sabía en dónde estaba, le hablan al preparador físico, y el preparador físico regresa y dice, Borja y Josué, Borja y Josué, y yo me acuerdo que estaba con el Santi, y yo de lo mal que me sentía, lo miraba y escuchaba que decía Josué, y decía, a lo mejor ya estoy hasta alucinando de lo mal que me siento, y Josué, y me dice, ¿estás o no estás? y me dice el Santi, dale güey, y me empuja así, así le dije, y me quité la casaca y fui corriendo, y si volví de la misma adrenalina que tenía, dice, me empieza a decir, no, que te lo has ganado, que te importa el esfuerzo, y que quiero que des tu máximo esfuerzo, no me importa, si tienes que reventar todo, que no nos metan gol, y me paré en la banda, me acuerdo, y le pedí a Dios que, que me diera fuerza, dame fuerza, y permíteme hacer lo mejor que pueda, porque realmente me sentía mal, bueno, va a salir con el número 10, Alex Castro, y entra con el número 87, y haciendo su debut, Josué Reyes, y la gente, ¡ah! Sí, 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 la historia sigue, y, en Cruz Azul, pues, ese fue tu debut, de, una excelente manera, de tanto que soñaste, tanto que lo esperaste, desde niño, tu familia, tu mamá, lo que, lo, literalmente, lo manifestaste, y todo lo que, que se iban dando las cosas, sufriste, regresabas, te ibas, y oportunidades, te iban llegando, por todos lados, y que otras cosas, te las arrebataron las oportunidades, pero todavía queda mucha historia, queda pues, el Cruz Azul campeón, queda ahora con cimarrones, pero por cuestiones de tiempo, yo creo que, te voy a tener que invitar a otra, ¿qué te parece? Está bien, si queda una parte 2, para platicarlo, para platicarlo, ¿te parece bien? Sí, sin problema, falta mucho, o sea, sí, la verdad, sí, falta mucho, y me imagino que todo el torneo, de campeonato, es otra historia también, sí, fue, completamente, diferente, y ahora pues con cimarrones, también queda mucho, así que, ¿aceptas una parte 2? sin problema, sí, ¿la armamos entonces? vamos a darle, así la hacemos entonces, ya está, va, pues bueno, primero que nada, gracias por tenerte aquí, en esta primera parte, porque ya, ya aseguró que va a haber parte 2, así la hacemos entonces, muchas gracias por acompañarnos, el día de hoy, y pues estamos de regreso, segunda temporada de la charla, ya por último, los invitamos, a que estén atentos de nuestras redes, las redes sociales de Cimarrones, de Sonora, mis redes sociales también, y las redes de Josué, estén atentos, no se lo pierdan, y muchas gracias, sabemos que te gusta, el fútbol.